Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya, te vendió sueños Dice que no tiene dueños cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Compañero, no es por na', pero ella es mala de verdad Anda duro y en el fondo lo que te va a utilizar No es por montarte veneno Ella tiene sus sonidos Harta de roda en la calle Y se quiere frisar contigo Eso no es mujer Pa' una relación Que van a decir De dónde quedó el toro tontón Tú de romántico En sentimiento con esta bandida Un cótomo que pega la cola en la avenida Los tigres muertos es risa Nada más se lo cuento Eso no es na' que tú la mates Tú le quieres hace tiempo Te vas a poner a comprar trates Para ir guayos hasta en chacate Y ya te dio cotorra Y tú en tu mente coronate Lo dio a los tijerones de WhatsApp Hasta un número puso No vaya un gantel y le tiene pa' atrás Está pidiendo Pa' mí no sabe actuar Yo coloco su expediente Y yo lo que no digo na' Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Lo mismo que hace con ellos A mí no me pregunte Para igual yo reacciona Que después te digo algo Y tú lo que te cojona De esa falacia Un gantel bajo perfil No pongas esa foto De ese diablo en tu perfil Te tenemos que incluir Está sonando palomo Que está dando fanfarria Y te va a empatar los cromos Un cuchicheo Como la bachata y el murmullo No son los chismosos No son los panas tuyos Te quedaste ciego Eso no es un orgullo Te va a faltar soga Pa' tú salir de ese hoyo A la que te cogió lucha A esa le diste banda Como diría Pejote Tú lo que está haciendo un toño Agradece que te estoy dando la luz Aunque no te dé detalle No respondo la pregunta Si me la choqué en la calle Estoy hablando mucho Es mejor que me calles Nada más no me llames Que la mataste cuando te falle Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Tú sabiendo que es una diabla Diabla Lo mismo que hace con ellos Ella no es tuya Te vendió sueños Dice que no tiene dueños Cuando está contigo Son los más bellos Yo me está volviendo loco Lo mismo que hace con ellos A ti ya le puede pasar eso ¿Entiendes? Cuando me da a él Tú estás loco, eh Eh Rochi Goti, Goti Tato, tenía fila Bordado esto, ¿verdad? Vamos ahora, niño Desde pequeño El movimiento paralelo Goti, Goti Los Goti Estuvo a jugar para el mundo entero Rochi Meta Tato, Tato, Tato Tato, Tato